Dios, aleluya, gloria a Dios, hermanos, amén, aleluya, leemos la palabra, hermanos, aleluya, honrando a Dios y Salvador Jesucristo, amén, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, aleluya, una vez más, gloria a Dios, aleluya, por lo cual dice, despierta, despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, aleluya, vencamos en palabras de oración, bendito Dios, aleluya, en esta hora, Padre que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, Señor Eterno, te damos gracias, Padre Celestial, Dios Amado, aleluya, por este privilegio, Padre Amado, Señor Eterno, que tenemos delante de su presencia, Dios Amado, aleluya, Padre Celestial, de poder, Padre Santo, Dios Amado, aleluya, Señor Eterno, en poner tu palabra, Padre Celestial, en este lugar, Dios Eterno, Señor Amado, bendice, Padre Santo, Dios Amado, este remanente, Dios Amado, que está en este lugar, Señor Amado, bendice, Padre Santo, Dios Amado, aleluya, cada uno, Padre Santo, a los que estamos en este lugar, Señor Amado, igual a aquellos, Padre Santo, Dios Amado, aleluya, que trabajen en este lugar, Señor Amado, bendicele grandemente, Dios Amado, Señor Eterno, al Pastor de este lugar, Dios Eterno, Padre Celestial, Señor Amado, bendicele grandemente, Dios Amado, esta noche, Dios Eterno, Amado, queremos, Padre Santo, Dios Amado, aleluya, hablarse eterno de tu palabra, Señor Amado, en esta noche, Dios Todopoderoso, Señor Eterno, con Dios Amado, palabra, Señor Eterno, en mi boca, Dios Amado, Señor, en esta noche, Dios Todopoderoso, Señor Eterno, que sea usted, Dios Amado, aleluya, Señor Eterno, santo de nuestra vida, Señor Eterno, en esta hora, Cordero Santo, de gloria, Señor Eterno, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, en esta hora, Dios Todopoderoso, Señor Eterno, mire, Dios Amado, que está en este lugar, Señor Amado, hemos venido, Padre Santo, Dios Amado, dispuesto, Señor Amado, hoy, en esta noche, Dios Todopoderoso, Señor Eterno, glorificate, Espíritu Santo, en este lugar, Dios Todopoderoso, Señor, a través de tu palabra, Señor Eterno, Dios Amado, Señor Eterno, mire, mi hermano, Señor Amado, que ha venido esta noche, Señor Eterno, mire, el amigo Dios Eterno, esta noche, Dios Amado, usted puede salvarlo, Padre Celestial, Dios Eterno, Señor, en el nombre de Jesús, se lo pedimos esta noche, Dios Amado, Señor Eterno, por el poder de su palabra, Señor, en esta noche, Dios Todopoderoso, Señor Eterno, reprendemos, Dios Amado, aleluya, Señor Eterno, que Dios, Señor Amado, que quiera, Padre celestial, Dios eterno, impedir, Padre santo, oh Dios que amado, tu bendición en este lugar, Señor, por el poder de su palabra, Dios todo poderoso, Señor, en esta silla noche, Dios eterno, Señor, te damos gracias, Padre celestial, en esta hora, Señor eterno, gracias, Padre amado, Señor, hoy en nombre de Jesús, Padre amado, Señor eterno, alabamos y bendecimos el nombre maravilloso de nuestro Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, su nombre, Iglesia, puede sentarse, gloria a Dios, aleluya, en esta noche, aleluya, pero no se siente la alabanza, aleluya, amén, y vamos a estar meditando, gloria a Dios, aleluya, bajo un pensamiento, aleluya, dispierta, aleluya, tú que duermes, dispierta, Iglesia, aleluya, del Señor, aleluya, en esta noche, aleluya, el Señor, amén, por lo cual dice, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, amén, Este no es el momento, aleluya, de acomodarse una vida fácil, aleluya Debemos vivir en un permanente despertar iglesia del Señor Aleluya, bendito sea Dios, aleluya Este no es el momento, gloria a Dios, aleluya, de acomodarnos, hermanos, gloria a Dios, aleluya Es tiempo, gloria a Dios, aleluya, de levantarnos, gloria a Dios, aleluya Es tiempo, hermanos, aleluya, de despertar, gloria a Dios, aleluya Oh, bendito sea Dios, aleluya, es tiempo, gloria a Dios, aleluya, de despertarnos, hermanos, aleluya Este no es el tiempo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, de estar durmiendo gloria a Dios, aleluya Porque bendito sea Dios, aleluya, porque Cristo dijo gloria a Dios, aleluya Que cuando estas cosas comiencen a suceder, aleluya Que tenemos que estar nosotros haciendo hermanos, aleluya Levantar nuestra cabeza al cielo, gloria a Dios, aleluya Porque nuestra redención está cerca, gloria a Dios, aleluya Este no es el tiempo, aleluya, de retroceder, amado hermano, gloria a Dios, aleluya es el tiempo hermano, aleluya de despertarnos, gloria a Dios aleluya bendito sea Dios, aleluya es el tiempo hermano, gloria a Dios, aleluya de despertarnos, aleluya gloria a Dios, amén, en Efesios hermano, capítulo 5, versículo 14 dice, por lo cual dice despiértate aleluya, despiértate, gloria a Dios aleluya, porque gloria a Dios, aleluya porque nosotros, gloria a Dios, aleluya todos aquellos, aleluya, que trabajamos, gloria a Dios aleluya, de madrugada, gloria a Dios aleluya, dejamos una alarma, si o no aleluya, para que para que lo despierte, gloria a Dios, aleluya pero aquí, aleluya no está hablando, aleluya, gloria a Dios, aleluya aleluya, de un sueño, gloria a Dios aleluya, de ese sueño, aleluya que es necesario, aleluya, que usted y yo aleluya, tengamos, amén, aleluya aquí está hablando hermanos, aleluya, gloria a Dios aleluya, de despertarnos, gloria a Dios, aleluya de un sueño, aleluya, espiritual gloria a Dios, aleluya, por eso aleluya, este no es el momento aleluya, de acomodarnos, gloria a Dios aleluya, este es el momento gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, aleluya de despertarnos, gloria a Dios, aleluya y de levantarnos, gloria a Dios, aleluya bendito sea su nombre esta noche aleluya, gloria a Dios aleluya cuánto gloria a Dios, aleluya bendito Dios, aleluya, después de esta pandemia aleluya, gloria a Dios cuántos aleluyas se fueron de la iglesia ¿Cuántos hermanos, gloria a Dios, aleluya, que usted conoció, aleluya, que estuvieron en este lugar Aleluya, ¿dónde están hoy? Gloria a Dios, aleluya Bendito Dios, aleluya, esa aleluya, gloria a Dios, aleluya ¿Dónde están? Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, amén Aleluya, ¿cuántos hermanos? Aleluya, gloria a Dios, después de esta pandemia, gloria a Dios, aleluya El enemigo, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, hermanos, amén Aleluya, gloria a Dios, aleluya, la iglesia, hermanos, aleluya, gloria a Dios, aleluya tiene que despertar, hermanos, aleluya tenemos que despertarnos, gloria a Dios aleluya, ya estamos durmiendo, gloria a Dios aleluya, ¿por qué? gloria a Dios aleluya, porque el tiempo está cerca, gloria a Dios, amén Cristo viene, gloria a Dios, aleluya Cristo está a la puerta, gloria a Dios, aleluya y es necesario, gloria a Dios aleluya, despertarnos, gloria a Dios aleluya, y estar, gloria a Dios aleluya, bendito Dios, aleluya velando, gloria a Dios, aleluya oh, bendito sea Dios, aleluya No es tiempo, hermano, gloria a Dios, aleluya Estar acomodado, gloria a Dios, amén No es el tiempo, gloria a Dios, aleluya Si usted está pensando, aleluya En dejar, aleluya, la iglesia, gloria a Dios, aleluya Y irse al mundo, gloria a Dios, aleluya En esta noche, aleluya, gloria a Dios, aleluya De parte del Señor le decimos, aleluya Que no es este el tiempo, gloria a Dios, amén Bendito Dios, amén, es el tiempo, aleluya Gloria a Dios, te afirmamos más con el Señor Este es el tiempo, gloria a Dios, amén, aleluya De estar mal, gloria a Dios, aleluya Esperando, gloria a Dios, amén, aleluya Aleluya, esa trompeta que suene, gloria a Dios, amén Aleluya, este es el tiempo, gloria a Dios, aleluya Que el Señor, aleluya, gloria a Dios, amén Aleluya, gloria a Dios, amén Por lo cual dice, despierta, que tú que duermes Gloria a Dios, amén, aleluya Oh, bendito sea Dios en esta noche, hermanos, amén Despiértate, aleluya, gloria a Dios, amén Tú que duermes, gloria a Dios, aleluya Oh, bendito Dios, aleluya Hoy estamos dormidos, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, cuantos, aleluya Bendito Dios, amén Si estamos dormidos espiritualmente, gloria a Dios, aleluya ¿Cuántos se van a ir con el Señor? Nadie, gloria a Dios, amén Aleluya, pero este es el tiempo, aleluya Gloria a Dios, amén Como nosotros, como predicadores, hermanos, aleluya Como que estamos sirviendo a la iglesia, aleluya Tenemos que despertarnos, gloria a Dios, amén Tenemos, aleluya, gloria a Dios, amén Aleluya, buscar más al Señor, aleluya Y que Dios, aleluya, nos ayude, hermanos, aleluya Oh, bendito Dios, amén Si estamos dormidos, aleluya Aleluya, gloria a Dios Despiértate tú que duermes, aleluya Y levántate, aleluya, de los muertos, gloria a Dios, amén Porque los muertos nos pueden alabar, gloria a Dios, amén Aleluya, los cementerios, aleluya, gloria a Dios, amén Ahí están los muertos, gloria a Dios, amén Aleluya, ahí, gloria a Dios, aleluya Ya nos pueden alabar Pero nosotros, aleluya, que estamos, aleluya Todavía escuchando la palabra de Dios, amén Si estamos dormidos, gloria a Dios, aleluya Es tiempo, aleluya, todavía, aleluya, de levantarnos, aleluya Oh, bendito sea su nombre en esta noche, aleluya A su nombre, gloria Bendito Dios, aleluya Oh, bendito sea el nombre de Señor, amén Este no es el momento de acomodarse una vida fácil, aleluya Debemos vivir en un permanente despertar Porque, aleluya, va a sonar la trompeta, aleluya En un día de estos, gloria a Dios, aleluya Si usted, aleluya, hermano, gloria a Dios, aleluya Solo viene por venir a este lugar, gloria a Dios, aleluya Déjeme decirle, aleluya Es cuando esa trompeta suene, gloria a Dios, aleluya Todos nos vamos a ir con Cristo, gloria a Dios, aleluya Porque el Señor no quiere una rotina, hermano, aleluya El Señor quiere un corazón contrito y humillado, gloria a Dios, aleluya Con corazón, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya Con corazón, aleluya Che, hermano, aleluya Felito sea Dios en esta noche, hermano, aleluya Oh, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén En Sofonía, hermano, capítulo 1, versículo 12 Encontramos una palabra, hermano, aleluya Acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñé A Jerusalén con linterna, dice el Señor Y castigará a los hombres que reposan tranquilos Como vino a sentar, aleluya Los cuales dicen en su corazón Miren que dicen estos hombres, gloria a Dios, amén Jehová, aleluya Ni hará bien, ni hará mal Bendito Dios, aleluya Que dicen estos hombres, aleluya Jehová, aleluya Ni hará bien, ni hará mal, aleluya Que reposan tranquilos Significa, hermano, aleluya Que no se preocupan por su vida espiritual, amén Aleluya, gloria a Dios, amén Ni la condición de la iglesia, hermano, aleluya Bendito Dios, amén Aleluya, tenemos que preocuparnos Gloria a Dios, amén Aleluya Oh, bendito sea Dios, aleluya Porque el Señor, hermano, aleluya Gloria a Dios, amén Aleluya, los juicios del Señor, hermano, aleluya Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano, aleluya Se va a cumplir, hermano Queramos o no queramos Gloria a Dios, aleluya Si usted, amigo, gloria a Dios, aleluya Escucha el mensaje de la salvación, aleluya Si a usted, aleluya, le da lo mismo Gloria a Dios, aleluya No, gloria a Dios, amén, aleluya Si usted está en este lugar todavía, aleluya Y el Señor le sigue hablando todavía, aleluya Es porque Dios le ama, gloria a Dios, aleluya Es porque Dios tiene planes con todos juntos en nosotros, gloria a Dios, amén Acontecerán aquel tiempo, dijo el Señor, amén Que yo escudriñaré Jerusalén con interna Y castigaré a los hombres que resposan tranquilo, amén Como el vino ha sentado, aleluya Gloria a Dios, amén Los cuales dicen en su corazón Que van ni a la bien ni a la mal Aleluya El vino ha sentado, hermano, aleluya Se refiere, hermano, aleluya, gloria a Dios Aquello que está sentado, hermano, aleluya El vino, aleluya Que se establece, hermano, aleluya Que se quede en el fondo del barril, aleluya Eso significa, hermano, gloria a Dios, amén Muchos ahora, hermanos, aleluya Cristianos, hermanos, aleluya No han querido, hermano, chas, hermanos, aleluya Los toques del Espíritu Santo Muchos ya no, gloria a Dios, amén, aleluya Cuánto, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, amén Dios bendiga, aleluya A las niñas que cantan, gloria a Dios En este lugar, hermano, gloria a Dios, amén Que Dios la use, gloria a Dios, amén Para su gloria bendita, hermano, amén Aleluya Que la gloria de Dios caiga sobre este lugar, hermano Gloria a Dios, amén Bendito Dios, amén Muchos, aleluya, ya no, aleluya Han querido ya, hermanos, aleluya Los toques del Espíritu Santo Gloria a Dios, amén Muchos, aleluya, gloria a Dios, amén Han vuelto, hermanos, atrás Gloria a Dios, aleluya Se han tomado las cosas en calma, hermanos, aleluya Y deja que toda la sociedad, hermanos Se sienten los corazones Gloria a Dios, amén Bendito sea el Rey, aleluya, amén No permitamos, gloria a Dios, aleluya Bendito Dios, amén No permitamos, gloria a Dios, amén Aleluya Oh, bendito sea Dios, amén Aleluya No permitamos, gloria a Dios, amén Aleluya Que aquellos que los impiden, hermanos, aleluya Adorar a Dios, hermanos, aleluya Nos quite la bendición, hermanos, aleluya En este lugar, bendito sea Dios, amén No permitamos, gloria a Dios, amén Aleluya Y digámosle al Señor Yo quiero más de ti, Señor Yo quiero más de tu presencia, Señor Yo quiero, aleluya Danzar en el Espíritu Santo Gloria a Dios, amén Aleluya Bendito Dios, amén Pero ahora, hermanos Gloria a Dios, aleluya Bendito Dios, amén Para que toda la iglesia dance Hermanos, hay de un culto Hermanos, gloria a Dios, aleluya Aleluya Está tremendo, hermanos, amén Está tremendo, gloria a Dios, amén ¿Por qué, hermanos, aleluya? Porque ya no hay el amo Gloria a Dios, amén Los toques del Espíritu Santo ¿Por qué, hermanos Gloria a Dios, amén Ya no hay el amo Gloria a Dios, amén Aleluya Y Él dijo, hermanos, aleluya Y no lo dejaré en huerpo No, gloria a Dios, amén Después de mí, aleluya Vendrá otro Gloria a Dios, amén Aleluya Y Él va a estar con nosotros Gloria a Dios, amén ¿Hasta cuándo, hermanos, aleluya? Hasta el fin del mundo Gloria a Dios, amén Aleluya Por eso, hermanos Gloria a Dios, aleluya Es necesario, hermanos Aleluya Despertar Gloria a Dios, amén Despertar, hermanos Aleluya Gloria a Dios, amén Si estamos durmiendo Hermanos, aleluya Espiritualmente Gloria a Dios, amén Aleluya Bendito sea Dios, amén Este es el tiempo Hermanos Gloria a Dios, amén Aleluya Sin duda alguna, hermanos Aleluya Este es el tiempo Aleluya de la iglesia de la odisea, hermanos, gloria a Dios, amén, en Apocalipsis capítulo 3, versículo, aleluya, 14, en adelante, dice, hermanos, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, aleluya, el testigo fiel, el verdadero, gloria a Dios, amén, quien habla, hermanos, aleluya, aquí, hermanos, amén, aleluya, el testigo fiel, el verdadero, amén, aleluya, el príncipe, aleluya, de la creación, aleluya, de Dios dice esto, dice, hermanos, amén, que dice la palabra, yo conozco tus obras, aleluya, que ni eres frío ni caliente, aleluya, ojalá fuese frío, caliente, pero por cuanto eres tibio, aleluya, y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor, aleluya, bendito sea su nombre, hermanos, aleluya, gloria a Dios, amén, es necesario, hermanos, gloria a Dios, amén, aleluya, despertar, hermanos, aleluya, en ese sueño, gloria a Dios, amén, aleluya, para que no seamos, aleluya, como la iglesia no lo dice, hermanos, gloria a Dios, amén, porque esta es la iglesia, aleluya, que se va a quedar en esta tierra, hermanos, gloria a Dios, amén, aleluya, pero nosotros, hermanos, gloria a Dios, amén, no vamos a ser de esta iglesia, hermanos, aleluya, porque aquí está el poderoso, hermanos, aleluya, aquel que nos impulsa a quedar, hermanos, aleluya, aquel, aleluya, que nos ayunde a remelear, aleluya, dispierta dispierta hermano, aleluya despertemos, gloria a Dios, amén, aleluya bendito Dios, aleluya bendito sea Dios, hermanos, amén este es el tiempo, hermano, gloria a Dios aleluya, bendito Dios, amén aleluya, que dice la palabra hermanos, aleluya, en los postreros días yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, gloria a Dios, amén estos son los postreros días, hermanos, aleluya, bendito Dios eso es lo que tiene que estar aleluya, delando la iglesia, hermanos aleluya, eso es lo que tenemos que estar al lado de nosotros hermanos, gloria a Dios, aleluya pero que estamos haciendo, hermanos aleluya, alabado sea Dios, hermanos, aleluya en vez de despertarnos, gloria a Dios aleluya, oh bendito sea Dios, amén, aleluya, en vez de despertar nuestra vida espiritual, hermanos gloria a Dios, aleluya, le queremos gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, amén no le queremos dar la libertad al Espíritu Santo, hermanos, aleluya cuánto, gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, amén aleluya, cuánto usted ha deseado, hermanos, amén cuántos hemos deseado hermanos, aleluya, gloria a Dios, hermano el toque del Espíritu Santo, hermanos yo deseo, hermanos gloria a Dios, aleluya, ahí donde me congrego hermanos, aleluya, que Dios hermanos, toque los niños, hermanos, aleluya que los niños, hermanos, se muevan hermanos, gloria a Dios, amén, el poder de Dios, hermanos, sobre ellos, hermanos, aleluya eso es lo que tenemos que desear, hermanos, gloria a Dios, aleluya es lo que tenemos que denar, hermanos, gloria a Dios, aleluya aleluya, porque en estos potreros días dijo el Señor, hermanos, aleluya yo derramaré el Espíritu Santo gloria a Dios, aleluya el tiempo al cual dice despierta, tú que duermes y levántate de los muertos y te nombrará a Cristo, aleluya mira pues con diligencia como andes y no como necios dice la palabra, amén sino como sabios, gloria a Dios, amén bendito a Dios, amén seamos sabios, hermanos, gloria a Dios, amén seamos sabios, hermanos, aleluya que tiempo estamos viviendo, hermanos gloria a Dios, amén el tiempo, aleluya de la bendición del Señor está cerca, gloria a Dios, amén aleluya, bendito Dios, amén aleluya porque dice la palabra aprovechando bien el tiempo, aleluya porque los días son malos, aleluya estos días que estamos viviendo son malos, gloria a Dios, amén y el diablo va a querer, aleluya una y otra forma, gloria a Dios, aleluya que la iglesia desestanque, gloria a Dios, amén aleluya, que los siervos, aleluya que están, aleluya, en cargo de la iglesia gloria a Dios, amén, aleluya oh, bendito sea Dios, amén aleluya, que ellos retrocedan hermanos, gloria a Dios, amén eso, aleluya, va a querer el enemigo gloria a Dios, amén, aleluya pero si una iglesia despierta, hermanos, aleluya si una iglesia, aleluya, clama al Señor hermanos, gloria a Dios, amén, aleluya déjeme decirle, gloria a Dios, aleluya que el enemigo no va a poder bendito Dios, amén que es necesario, iglesia del Señor despertando, gloria a Dios, aleluya y clamar misericordia al Señor clamar, aleluya, gloria a Dios, aleluya por el nombre de este lugar, aleluya que Dios ha puesto en este lugar, hermanos gloria a Dios, aleluya no es fácil, aleluya, gloria a Dios, amén aleluya, venid hermanos, aleluya a la iglesia, aleluya y no ver a nuestro hermano, gloria a Dios, aleluya no es fácil, gloria a Dios, amén, aleluya pero que sea Dios, hermanos, aleluya glorándose, hermanos, aleluya de su vida, hermanos, gloria a Dios, aleluya que es lo que tenemos que hacer ustedes y yo, hermanos, aleluya es clamar misericordia, aleluya gloria a Dios no criticar, hermanos, gloria a Dios, amén clamar por el hombre de Dios, gloria a Dios, aleluya porque, aleluya, gloria a Dios, amén aleluya cuando aquel hombre, aleluya, dice hermanos, aleluya, Moisés, gloria a Dios, amén bajaba los brazos que hacía el pueblo hermanos, aleluya, retrocedía hermanos, gloria a Dios, amén porque, gloria a Dios, amén, aleluya porque aquel hombre, aleluya, gloria a Dios levantaba fuerza, gloria a Dios, amén pero ahí está, aleluya, gloria a Dios aquella hermana, aleluya ahí está aquel hermano, gloria a Dios, amén levantando los brazos, gloria a Dios, amén para que el pueblo de Dios, aleluya avance, gloria a Dios, amén para que el pueblo de Dios, aleluya no se detenga, gloria a Dios, amén aleluya, porque el diablo, hermanos aleluya, siempre va a querer detener la obra desde el principio hermanos, aleluya él siempre, aleluya, se ha puesto, gloria a Dios amén, y más estos tiempos aleluya, que dice la palabra del Señor aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, aleluya son malos gloria a Dios, amén, aleluya por haberse, aleluya, multiplicado la maldad, dice la palabra que el amor de muchos se va a enfriar hermanos, aleluya pero que el amor al Dios, hermanos, aleluya no se enfríe, hermanos que el amor al nuestro Dios, hermanos, aleluya no se enfríe, hermanos, aleluya pidamos más, hermanos, aleluya a Dios que venga, que sea gloria a Dios que venga, aleluya pidamos más, gloria a Dios que venga, aleluya a su nombre está la gloria esta noche amén yo conozco tus obras, aleluya que ni eres frío ni caliente, aleluya ojalá fuese frío, aleluya o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca, aleluya es una palabra terrible para esta iglesia, hermanos esa palabra, hermanos tiene que dolernos en el corazón, hermanos esa palabra, aleluya que se le fue escrita, hermanos a la iglesia, a la odisea, hermanos gloria a Dios, amén bendito Dios, aleluya gloria a Dios, amén aleluya nuestras oraciones, hermanos aleluya tiene que ser, aleluya no queremos ser esa iglesia, señor esa es la oración, hermanos que tenemos que hacer gloria a Dios, amén no queremos ser esa iglesia, señor queremos ser aquella iglesia aleluya que está esperando aleluya con paciencia aleluya aquella iglesia que está esperando su señor, aleluya aquella iglesia que está esperando gloria a Dios aleluya aquella iglesia, aleluya que está esperando gloria a Dios amén aleluya que suena y a la medianoche aleluya es aquí, aleluya se oye un clamor dice la palabra, hermanos aleluya aleluya y el señor aleluya vino aleluya gloria a Dios oh bendito Dios aleluya gloria a Dios amén es necesario hermanos aleluya gloria a Dios amén despertar iglesia del señor el señor dice en Efesios hermanos capítulo 5 hermanos aleluya versículo 13 mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas hermanos por la luz aleluya es lo que manifiesta todo amén la luz amén la luz de Cristo hermanos amén aleluya en él no hay tinieblas hermanos aleluya para él hermanos aleluya todos hermanos aleluya gloria a Dios amén todo lo que hacemos gloria a Dios amén aleluya bendito sea Dios amén aleluya todo lo que hacemos en tinieblas hermanos aleluya él lo conoce gloria a Dios amén a él no le podemos mentir gloria a Dios amén nosotros podemos poner en este lugar hermanos podemos andar una corbata gloria a Dios aleluya pero el señor aleluya conoce nuestra vida Dice Juan, aleluya, gloria a Dios, amén Aleluya, que resplandeció, aleluya, sobre esta tierra, amén Aleluya, gloria a Dios, amén La vida, gloria a Dios, amén Pero malos hombres, gloria a Dios, amén, no quisieron, hermanos, aleluya Malos hombres, gloria a Dios, aleluya, no quisieron, amén Por eso la palabra dice, hermanos, aleluya A los suyos vino, pero los suyos no los quisieron, hermanos, amén Pero todos los que estamos en este lugar, hermanos, aleluya, lo hemos reconocido Y estamos en este lugar, hermanos, gloria a Dios, amén No porque somos buenos, gloria a Dios, amén Es por la misericordia de Dios, amén Y estoy en este lugar, hermanos, gloria a Dios, amén No es porque me lo merezco, gloria a Dios, amén Si no es por la misericordia de nuestro Dios, gloria a Dios, aleluya A su nombre, sea de lo que estamos en este lugar Con lo cual dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alombrará a Cristo Despierta tú que duermes, aleluya Es un mensaje claro, hermanos, para nuestra vida, hermanos, aleluya Es un mensaje claro, hermanos, aleluya, para nuestra vida La palabra siempre nos habla a tiempo, hermanos, aleluya Que despertemos, aleluya, y estamos dormidos espiritualmente, amén Es necesario, hermanos, despertar, hermanos, y volver a la senda antigua, hermanos Aleluya Es necesario, hermanos, aleluya, despertar y volver a la senda antigua, hermanos, amén Jeremías, capítulo 6, hermanos, aleluya Versículo 16, dice, hermanos Así dice Jehová, aleluya ¿Quién dice, hermanos? Así dice Jehová Paraba en los caminos, gloria a Dios, amén Y mirá y preguntá por la senda antigua, aleluya ¿Cuál sea el buen camino, aleluya? Y andá por él, gloria a Dios, amén Y andá por él, mi amado hermano Y andá por él, mi amado amigo, aleluya Y el gran descanso, aleluya, para nuestras almas, aleluya Y el gran descanso para nuestras almas, gloria a Dios, amén Amigo, gloria a Dios, amén Si tu alma no está, aleluya, gloria a Dios, amén Aleluya Y si no hay descanso en tu alma, gloria a Dios, amén Pregúntate esta noche, aleluya, gloria a Dios, amén Preguntémonos, gloria a Dios, amén, aleluya Parémonos, aleluya Y preguntémonos, amén, aleluya Y mirámos, gloria a Dios, amén Nuestro caminar, amén Nuestro caminar, gloria a Dios, amén Alabado sea Dios, amén Gloria a Dios Así dijo Jehová, amén Parado en los caminos Iglesia del Señor Mirá y preguntá por la cena Antigua, amén Cuál fue el camino, amén Y anda por él Y hallará descanso para nuestras almas Pero terrible hermanos Amén, que dijeron, amén Maticieron, aleluya En dos puntos, amén No andaremos, gloria a Dios Aleluya, Dios, amén Aleluya, Dios, amén Se los viernes, hermanos, amén Aleluya, un mensaje tras mensaje Hermano, gloria a Dios, amén Y que le decimos al Señor No, amén Cuántas veces, amén, aleluya Predica la palabra del Señor, amén Aleluya, y nos queremos cambiar, hermanos No queremos dar frutos, hermanos Aleluya Aleluya El Señor dijo, aleluya Que querías, aleluya El querías frutos, hermanos Dignos de arrepentimiento Aleluya Oh, generación de víbora Le dijo aquel hombre Hermano, amén El Señor Hermano, gloria a Dios Amén Está buscando, gloria a Dios Amén Frutos, hermano Gloria a Dios Amén Aleluya El Señor El Señor quiere frutos, hermanos Gloria a Dios, amén Más dijieron, no daremos Gloria a Dios, amén Y dice el Señor Puse también sobre vosotros Los atalayas, amén Que le dijese, amén Escuchara el sonido de la trompeta Y dijeron ellos No escucharemos Aleluya Aleluya No escucharemos Aleluya Bendito Dios, amén Muchísimas gracias En el Evangelio, hermanos Amén Amén Gloria a Dios Amén Cuánto, aleluya Se ha predicado La palabra del Señor En este lugar, amén Aleluya 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 Bendito Dios, amén Cuánto lo han recibido Amén Aleluya Bendito Dios, amén Gloria a Dios, aleluya Por los que estamos En este lugar, hermanos Amén Que Dios bendiga Su esfuerzo, hermanos Amén Que Dios bendiga Su esfuerzo, hermanos Aleluya Que hay de aquellos Hermanos, aleluya Gloria a Dios, amén Que estuvieron en este lugar Amén Y dijeron Como esta gente Aleluya No escucharemos Gloria a Dios, amén Y se fueron Gloria a Dios, amén De este lugar Que Dios tenga misericordia Aleluya Gloria a Dios, amén De esos, aleluya Gloria a Dios, amén Estuvieron en este lugar Escuchando la palabra de Dios Amén Aleluya Y ellos dijeron No escucharemos tampoco La trompeta, hermanos Amén Dios dice, hermanos Aleluya Paraos, amén Que analicemos, hermanos Cómo estamos delante de Dios Aleluya Que miremos, aleluya Cómo estamos caminando Amén Estamos agradando a Dios Aleluya Estamos caminando Como Dios quiere, hermanos Amén Dios viene por una iglesia Dispierta, hermanos Amén Que esté preparada Para su Señor Pregunto en esta noche Aleluya Estamos despiertos Hermanos, aleluya Si esa trompeta sonara En esta noche Aleluya Cuántos, aleluya Nos vamos, hermanos Gloria a Dios Aleluya Cuántos tenemos aceite En nuestra vasija Hermanos, aleluya Cuántos, gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Tenemos el poder de Dios En nuestra vida Hermanos, gloria a Dios Amén Cuántos, gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Si esa trompeta sonara En esta noche Aleluya Gloria a Dios Amén Cuántos, aleluya se quedaran en este lugar despertemos hermanos, aleluya despertemos iglesia del Señor despertemos gloria a Dios, amén aleluya bendito Dios, amén porque se sonará la trompeta dice la palabra y que privilegio van a tener aquellos hombres aleluya, gloria a Dios, amén que murieron hermanos, aleluya dispiertos, amén, en el Espíritu aquellos hombres que murieron hermanos, aleluya gloria a Dios, amén dejaron de existir en esta tierra, aleluya gloria a Dios, amén, pero ellos estaban dispiertos espiritualmente, aleluya gloria a Dios, dice la palabra del Señor, amén, aleluya los muertos en Cristo resucitarán primero y luego que hermanos, aleluya todos aquellos, aleluya que estemos vivos, hermanos, amén pero aquellos, hermanos, aleluya que estemos dispiertos, hermanos espiritualmente aleluya dice la alabanza, hermanos, aleluya gloria a Dios, amén hay vivos, aleluya que caminando van, aleluya pero van caminando muertos aleluya andan a mediodía, aleluya pero andan muertos dice la alabanza bendito a Dios, aleluya bendito a Dios, aleluya hay una cosa, hermanos, aleluya gloria a Dios, amén que a veces no nos deja despertar hermanos, aleluya gloria a Dios hebreos hebreos capítulo 12 versículo 1 dice por tanto nosotros también dice aleluya la palabra teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso de pecado que nos asedie, amén y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante despojémonos aleluya gloria a Dios, amén el pecado hermanos gloria a Dios aleluya a veces no nos deja aleluya que nos despertemos espiritualmente gloria a Dios, amén tenemos que despojarnos gloria a Dios, amén del pecado gloria a Dios, amén que nos asedia hermanos aleluya usted sabe que significa la palabra asedia aleluya miren la palabra asedia hermanos aleluya significa cercar un lugar fortificado y aleluya impedir hermanos que salga quienes están aleluya en él o que reciban socorro de afuera eso significa la palabra asedia y por eso aquí en Hebreos capítulo 12 versículo 1 dice aleluya despojémonos de todo pecado aleluya de todo peso de pecado que nos asedia aleluya bendito Dios amén que nos asedia hermanos gloria a Dios amén aleluya es un lugar hermanos fortificado que nos impide hermanos que salga aleluya que salga aleluya quienes están aleluya dentro hermanos amén o que reciban socorro miren lo que es el pecado y por eso dice hermanos amén y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hermanos gloria a Dios amén amén esta carrera hermanos gloria a Dios amén aleluya no es de aquel que empieza aleluya sino aleluya es de aquel que termina gloria a Dios amén bendito Dios amén nosotros hermanos gloria a Dios amén estamos corriendo estamos caminando hermanos gloria a Dios amén esta carrera hermanos gloria a Dios amén pero corramos con paciencia hermanos amén esperando siempre en el Señor amén esperando siempre aleluya en el gloria a Dios amén bendito sea Dios en esta noche aleluya gloria a Jesús alabamos aleluya al Señor en esta noche aleluya procurémonos a iglesia del Señor en esta noche por despertar agarremos ánimo en el Señor en la palabra hermanos aleluya del Señor hermanos amén en el libro de Ajeo hermanos aleluya yo encuentro la palabra hermosa amén capítulo 2 hermanos aleluya gloria a Dios amén versículo 1 dice hermanos amén en el mes séptimo a los 29 días del mes vino palabra de Jehová vino palabra de quien hermanos aleluya del pastor vino palabra aleluya del diácono gloria a Dios amén de la diaconisa gloria a Dios amén no amén vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová amén diciendo amén habla gloria a Dios amén a Zorobabel hijo de Sabetien amén el gobernador de Judea amén y a Josué hijo de Josá gloria a Dios amén sumo sacerdote amén a quienes se está hablando hermanos amén al gobernador amén y al sumo sacerdote amén a la cabeza gloria a Dios amén yo siempre hablo hermanos gloria a Dios amén a la cabeza gloria a Dios amén aleluya dice la palabra al gobernador aleluya al sumo sacerdote amén quien ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria amén primera y como la veis ahora aleluya esa es la pregunta aleluya que traemos en la noche no es ella como nada delante de vuestros ojos dice el Señor aleluya como usted ve aleluya su vida espiritual delante de Dios hermanos aleluya preguntémonos aleluya gloria a Dios amén como estamos aleluya delante del Señor amén aleluya estos hombres aleluya que el Señor le está hablando hermanos en esta palabra aleluya ellos bien han visto la gloria primera hermanos de esta casa gloria a Dios amén aleluya y el Señor aleluya le está hablando por el profeta Geo aleluya le dice quien ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria aleluya primera amén y como la veis ahora aleluya no es hoy nada delante de vuestros ojos aleluya aleluya como lo dijera el Señor a nosotros hermanos en este siglo 21 que estamos viviendo amén a la mano Señor Dios amén como está aleluya aleluya nuestra casa hermanos amén como está gloria a Dios amén aleluya bendito Dios amén aleluya aleluya estos hombres aleluya bien visto la gloria hermanos aleluya gloria a Dios de esta casa hermanos amén estos hombres gloria a Dios aleluya bien contemplado hermanos la hermosura de nuestro Dios amén aleluya pero aleluya el Señor aleluya viene hermanos aleluya y les habla y les dice esta palabra aleluya como la veis ahora preguntémonos hermanos aleluya como aleluya vemos aleluya gloria a Dios como vemos nuestra vida espiritual delante de Dios amén aleluya y que lo diga el Señor no es ella como nada delante de nuestros ojos aleluya como está nuestra vida delante de nuestro Dios hermanos dice como la ves ahora porque ya no me busca como aleluya como antes aleluya porque te has alejado de mí dice el Señor aleluya porque ya no sos el mismo gloria a Dios amén porque somos indiferentes gloria a Dios ante Dios amén como la ves ahora como aleluya pregunta como la ves ahora hay veces aleluya que nuestra vida se está aleluya derrumbando y no podemos atención hermanos amén nuestra casa aleluya se está cayendo ven a veces aleluya hacemos las aleluyas lo mal aleluya rápido irnos aleluya de la casa de Dios y esa no es la solución hermanos aleluya esa no es la solución hermanos aleluya en esta noche aleluya esa no es la solución hermanos aleluya la solución hermanos aleluya es ser sincero delante de Dios esa es la solución hermanos amén y de venir al altar hermanos aleluya y decir aleluya aleluya gloria a Dios amén mi vida aleluya gloria a Dios amén ya no es la misma como cuando te conocí Señor Aleluya, esa tiene que ser hermanos Aleluya esa tiene que ser hermanos, gloria a Dios, amén, Aleluya Aleluya, tenemos que ser sinceros delante de Dios tenemos que ser sinceros delante de Dios pero Dios dice en esta noche Aleluya, Dios dice en esta noche esfuérzate vamos, diga esfuérzate esfuérzate, Aleluya gloria a Dios Aleluya, Ajeo capítulo 2, versículo 4 dice pues ahora Zorobabel esfuérzate, dice Jehová Aleluya esfuérzate también Josué, Aleluya Hijo de Josá sumo sacerdote y cobra ánimo pueblo toda la tierra dice Jehová y trabaja porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos Aleluya a su nombre esfuérzate mi amado de Josué a la iglesia porque no estamos solos Aleluya va uno más Aleluya grande, poderoso Aleluya peleando por nosotros va uno gloria a Dios Aleluya aquel Aleluya que abrió el mar rojo gloria a Dios Aleluya a su pueblo Aleluya y aquel mar y aquel mar se abrió Aleluya y aquel pueblo Aleluya pudo ver la gloria de Jehová gloria a Dios bendito Dios amén si queremos ver la gloria de Dios hermanos tenemos que forzarnos tenemos que forzarnos Amén Aleluya gloria a Dios porque Jehová Aleluya está con nosotros Jehová está con la iglesia hermanos no estamos solos a quien va guardando hermanos Amén la iglesia el remanente hermanos Amén bendito Dios Amén en esta noche Aleluya Aleluya tenemos que despertar hermanos para evangelizar y predicar la palabra de Dios tenemos que Aleluya despertarnos hermanos para evangelizar y predicar la palabra de Dios evangelizar y predicar la palabra de Dios Aleluya es un mandato de Dios es un mandato de Dios hermanos Amén Amén Marcos 16 15 dice y les dijo y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura es un mandato hermanos Aleluya que tenemos que hacer hermanos Amén en este siglo que estamos viviendo Aleluya es un mandato de parte de Dios despertarnos hermanos Aleluya y predicar el evangelio de nuestro Dios Amén Aleluya es un mandato hermanos Aleluya y les dijo y por todo el mundo a predicar el evangelio de toda criatura el que creyera el que creyera y va a ir y solo será salvo más el que no creyera será condenado y será palabra de Dios será condenado yo no quiero que mi familia sea condenada yo sé que usted tampoco que mi madre sea condenada que mis hermanos en parte sean condenados no Aleluya bendito Dios Amén Aleluya ni tampoco usted amigo Aleluya si está en este lugar si no tiene Cristo Jesús nosotros como hermanos Aleluya no queremos Aleluya Aleluya que sea condenado pero la palabra del Señor es clara Amén el que creyera y fuera y va a ir será salvo más el que no creyera Aleluya será condenado Aleluya este es un mandamiento Aleluya de Dios Aleluya predicar el evangelio Amén es un instrumento que Dios usa para salvar a la gente Amén a lo cual los llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar gloria de nuestro Señor Jesucristo dijo el apóstol Pablo Gloria a Dios el evangelio hermanos Aleluya es el poder de Dios Aleluya para salvación hermanos Aleluya por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios Aleluya porque es poder de Dios Gloria a Dios Aleluya para salvación a todo aquel que cree Amén al judío primeramente y también al griego si no predicamos al evangelio del poder hermanos de Dios hermanos Aleluya no se va a demostrar hermanos a la gente hermanos Amén a las almas perdidas y sin Dios y sin esperanza es necesario hermanos gloria a Dios Amén despertarnos gloria a Dios Amén anunciar hermanos las buenas nuevas hermanos de salvación Aleluya gloria a Dios Amén hay cuantos medios gloria a Dios aleluya bendito Dios Amén hay cuantos medios para predicar la palabra de Dios déjeme decirle gloria a Dios Aleluya a la gloria de nuestro Dios Amén estamos Aleluya ministrando una radio gloria a Dios Amén y este es el propósito gloria a Dios Amén de predicar la palabra de Dios pero solo una hermana aleluya gloria a Dios Amén se ha notado aleluya para predicar la palabra de Dios solo una hermana gloria a Dios Aleluya y habemos varios gloria a Dios Aleluya pero que hermanos Amén estamos dormidos no los ponemos en la visión hermanos gloria a Dios Amén la palabra de Dios la iglesia hermanos Aleluya está dormida en este mandamiento Amén Aleluya la iglesia no crece hermanos Aleluya porque no se predica el evangelio como se debería predicar los hermanos del primer siglo hermanos predicaban el evangelio Amén donde iban por casa por casa hermanos Aleluya por todas las ciudades por todos lados hermanos Aleluya gloria a Dios iban predicando el evangelio de salvación y el Señor iba añadiendo las almas que iban a ser salvas Aleluya en aquel en aquel en aquel entonces gloria a Dios Amén Aleluya bendito Dios Amén tenemos que predicar el evangelio hermanos Amén este es un encargo Aleluya que tenemos delante de Dios Amén en 2 de Timoteo capítulo 4 hermanos Aleluya versículo 1 dice la palabra que esclarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino Amén Aleluya que le dijo el apóstol Pablo Aleluya a Timoteo que predique en la palabra que enseñe en la palabra que hable en la palabra que en Cristo hay salvación que en Cristo hay vida eterna que en Cristo todavía hay esperanza gloria a Dios Amén para el matiz pecador gloria a Dios Aleluya todavía hay esperanza Aleluya para el Aleluya para el homosexual todavía hay esperanza gloria a Dios Aleluya para el borracho Aleluya para el drogadicto gloria a Dios Aleluya todavía hay esperanza bendito sea Dios Aleluya pero hay que despertar iglesia del Señor hay que despertar Dios Aleluya y predicar las palabras del Señor como le dijo el apóstol Pablo Aleluya a Timoteo que predique las palabras que hiciste a tiempo y fuera de tiempo que en el orgullo y en el frente exhorte con toda la paciencia y perseverancia Amén gloria a Dios gloria a Dios bendito Dios Aleluya Aleluya despertemos iglesia del Señor despertemos gloria a Dios Aleluya me da una tristeza hermanos Aleluya Aleluya ya han sido como dos veces hermanos Aleluya bendito Dios ha venido hermanos Aleluya hermanos Aleluya a predicar la palabra del Señor y la hermana ha dicho Aleluya levante la mano aquí el hermano que trajo un amigo y nadie la levantamos y me duela en el corazón de hermanos Amén Aleluya porque estamos dormidos tenemos que despertarnos hermanos que Dios nos ayude tenemos que anunciar el Evangelio hermanos Amén Aleluya si no hay de nosotros si no lo anunciamos el apóstol Pablo dijo pues Aleluya si anuncio el Evangelio no tengo de que gloriarme porque es mi impuesto necesidad Aleluya entendamos hermanos esa palabra es impuesto necesidad una necesidad Amén y dijo el apóstol hay de mí sin anunciar el Evangelio Aleluya hay de nosotros hermanos Gloria a Dios Amén si no anunciamos estas palabras del Señor hermano Aleluya Dima que ha quedado en este lugar Aleluya Aleluya agarre a fuerzas Aleluya siga predicando el Evangelio Amén no lo desanimemos Amén el Señor está con nosotros Aleluya Él está peleando por nosotros Gloria a Dios Amén sigamos Aleluya por nosotros Aleluya por nosotros lo desanimemos en este lugar Amén por lo cual dijo el apóstol si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la convicción me ha sido recomendada Aleluya todos tenemos este mandamiento de predicar hermanos el Evangelio Aleluya pregunto pero lo estamos haciendo si no despertemos de nuestros sueños hermanos y comencemos a predicar el Evangelio para la honra y la gloria de nuestro Dios no esperemos Aleluya Aleluya Dios Amén a que se nos esté diciendo que hay que ir a predicar hermanos Amén comencemos ya Gloria a Dios Amén despertemos del sueño hermanos que estamos Aleluya y levantémonos vamos a predicar hermanos a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria esta noche Aleluya la conclusión hermanos Amén Aleluya este mensaje hermanos hermanos dijo el apóstol Pablo que tenemos que Aleluya despertar del sueño tenemos que hacer la obra del Señor debemos despertar hermanos Aleluya en el amor de Dios estamos amando a Dios debemos de despertar hermanos al estudio de la palabra hermanos Aleluya que tiempo estamos dedicando a la palabra de Dios debemos de despertar a orar hermanos Amén cuantos estamos orando a Dios debemos hermanos Aleluya despertar hermanos Gloria a Dios Amén en ofrendar la obra de Dios Amén como estamos ofrendando hermanos Amén debemos Aleluya despertar hermanos a predicar el Evangelio Amén lo estamos haciendo hermanos Amén todo esto Aleluya demostrar hermanos si estamos Aleluya en el sueño y no Aleluya con el Dios Amén lo hemos Aleluya levantado ya hermanos Amén que Dios nos ayude hermanos que Dios nos ayude Gloria a Dios Amén por lo cual dice despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbra la Cristo en esta noche Gloria a Dios Amén doy gracias a Dios hermanos Aleluya por este privilegio hermanos Aleluya póngase de pie hermanos Gloria a Dios Amén